Pero si no, si bailan seguimos tocando cumbia, si no, pues ya no, ¿no? Ándale pues, fíjense Ay que bonita te ve, con tu vestido blanco, pareces una rosa, que yo no estoy cortando Ay que bonita te ve, con tu vestido blanco, pareces un jazmín, que yo no estoy cortando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando Ay que bonita te ve, con tu vestido blanco, si te llevo al parque, ahí te están mirando Ay que bonita te ve, con tu vestido blanco, pareces un jazmín, que yo no estoy cortando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando No, 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 por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando